Bienvenidos a un nuevo episodio de LuchoTV, mi nombre es Luciano Hipólito y hoy les voy a hablar sobre lo terrible que es el flash pequeñito que viene incorporado en la mayoría de las cámaras reflex digitales, también conocido como flash pop-up. Si estás contento con tu mini flash, probablemente sientas que esto es una mala noticia, pero como mi intención es enseñarte a tomar mejores fotografías, tengo que explicarte el porqué de las cosas. Sucede que el flash es muy pequeño y cuanto más pequeña la fuente luminosa, también es más dura. Y a menos que la persona fotografiada tenga un buen maquillaje mate, seguramente saldrá con brillos bien marcados en la nariz, mejillas y frente. Además, como el flash está tan cerca del lente, la iluminación es totalmente plana y sin ningún tipo de volumen. Por otro lado, y para empeorar las cosas, si estás usando un lente profesional, cuyo diámetro suele ser más grande que el de los lentes amateur, probablemente tendrás una sombra bien fea proyectada sobre tu sujeto. Esta es la sombra del lente. Este problemita también se debe a que el flash se encuentra demasiado cerca del lente. Y por si eso fuera poco, este flash también es muy propenso a generar ojos rojos en los objetos fotografiados. Es importante aclarar que los ojos rojos ocurren principalmente cuando fotografiamos de noche. Ahora los ejemplos. En esta primera foto podemos ver la luz dura y sin volumen, típica de este flash. También vemos puntos brillantes en la frente, nariz y mejillas. En este caso, Giovanna está maquillada y los brillos no son tan fuertes. Pero cuando la persona no tiene maquillaje, los brillos son terribles. Y la firma que no puede faltar del flash copop es la sombra dura proyectada en la pared. Esta sombra se siente más o es más molesta cuando tomamos la foto en formato vertical, como lo muestro aquí. En esta otra foto podemos ver la sombra del lente. Esta sombra es más marcada cuando trabajamos con distancias focales cortas. En este caso trabajé en 24 milímetros. Si has tenido malas experiencias usando el flash popop de tu cámara, no te preocupes, esto nos ha pasado a todos. Lo importante es que ahora sabes que no fue tu culpa, sino del popop, el flash asesino. No le eches la culpa a tu cámara, lo que pasa es que este flash no está diseñado para ningún propósito serio, sino, según mi criterio, únicamente para situaciones de emergencia. La buena noticia es que hay un truco para mejorar un poco los resultados del mismo y también hay una situación muy particular en la que este flashecito funciona de maravilla. Estos tips los vamos a ver en las próximas dos lecciones. Yo soy Lucio Nipólito y eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima lección. ¡Chau!